Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar. A cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Y es que ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción. Y del mundo a la paz sostendremos nuestro invito glorioso bendor. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó. Cuando en peligro reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece que templo el heroísmo viril. Más que estrella la indómita y drama siempre activa la frente alzará. Que si fuere mil veces esclava otras tantas ser libres habrá. Que si dono y ardita eslucieron de un intruso señor al besté. Las carreras velen, campos fueron que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del hoy covaluarte de los libres el verbo encarnó. Donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar de la guerra se vio en capotillo la bandera de fuego en peor. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león de las playas gloriosas le aleja donde flota el cruzado pendón. Compatriotas mostremos servida nuestra frente orgullosos de hoy más. Que Quixquella será destruida pero cierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho donde la patria se siente vivir y es su escudo impensible el derecho y es su lema ser libre o morir. Libertad que aun se yergue serena la victoria en tu carro triunfal y el clarín de la guerra resuena regolando su gloria inmortal. Libertad que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten Libertad, Libertad, Libertad Hola queridos estudiantes. El día de hoy tendremos las asignaturas de matemáticas, ciencias sociales y francés. Tu profesora de ciencias sociales, Yancel te ayudará a aprender sobre el arte en la República Dominicana. El Chanson te enseñará sobre Le Futur Procher. Y por supuesto, en matemáticas yo continuaré hablándote sobre la resolución de problemas de la esfera. Es tanto lo que aprenderás si prestas la debida atención. Así que sin más, comencemos. ¿Son los patrones de la naturaleza casualidad? En la naturaleza se observan interesantes patrones que se repiten vez tras vez. ¿Surgieron por casualidad? ¿O son parte de algo definido? ¿Son el reflejo de una mente superior que diseñó las cosas que nos rodean? Estas y otras interrogantes son contestadas en esta ocasión y las respuestas son interesantes. Quédate hasta el final. Ya volvemos. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Saludos estudiantes. Bienvenidos y bienvenidas al único lugar donde las matemáticas toman sentido. Soy tu profesor Alexander García. Esto es Cuarto de Secundaria. El día de hoy vamos a continuar trabajando en la resolución de problemas de la esfera. De tal manera que puedas afianzar tus conocimientos y aplicarlos en la vida cotidiana, que es lo más importante. ¿Estás preparado? Iniciemos. Los patrones que hay en el universo. En el universo se pueden contemplar varios patrones que se repiten usualmente. Estos pueden encontrarse en proporciones matemáticas precisas presentes en la luz, la materia y cosas descubiertas por el hombre. Tales patrones existen desde la creación de todas las cosas y trasciende en el tiempo a todo lo que se conoce. ¿Cuáles son dichos patrones? Un ejemplo valioso se halla en la famosa espiral. Esta se encuentra en idéntica proporción en diversas plantas, frutas, conchas de mar y caracoles. Pero también en el cosmos se encuentra el mismo patrón. Por ejemplo, la espiral de caracol es la misma que se encuentra en las galaxias que conforman el universo. Patrones como estos hay muchos y se repiten de forma intrigante. La esfera La esfera es un símbolo y patrón recurrente en el universo. Los planetas tienen forma de esfera. Las estrellas y otros cuerpos celestes son esferas. Pero también lucen esféricos cosas infinitesimalmente pequeñas como un átomo o una partícula subatómica. El símbolo de la esfera suele verse en la geometría sagrada como un contenedor capaz de contener otras formas. Se utiliza como símbolo de inclusión, integridad y unidad. Esto es porque todas las mediciones en una esfera son iguales. Interesante, ¿verdad? Es así como la naturaleza nos sorprende cada día con sus maravillas y como pudiste notar, todas obedecen a principios y formas geométricas. De inmediato vamos a continuar con la resolución de problemas de la esfera. Pero no te preocupes, aún faltan más datos interesantes sobre los patrones que hay en el universo. Presta mucha atención que al final te los mostraré. Vamos a la primera situación. Se quiere cubrir una cúpula semiesférica de un observatorio con una capa metálica. Se dispone de 500 metros cuadrados de capa metálica y el radio de la semiesfera es de 10 metros. Si la estrategia es empezar a cubrir la cúpula desde arriba, ¿se podrá cubrir entera? En caso de que no se pueda, ¿cuál sería la altura del casquete cubierto? Vamos entonces a la pizarra para comprobar si los 500 metros cuadrados de capa metálica, capa metálica, 500 metros cuadrados, si son suficientes para cubrir toda nuestra cúpula. Acabamos de decir que la cúpula es semiesférica, obviamente, y que tiene un radio de 10 metros. Para saber entonces cuál es el área de la cúpula o de la semiesfera, utilizaremos la fórmula 4 multiplicado por pi, multiplicado por el radio de la esfera al cuadrado, dividido entonces entre 2. Como una semiesfera es la mitad de la esfera, hay que dividir necesariamente entre 2. Calculemos. El área de la semiesfera será igual a 4 multiplicado por pi, multiplicado por el radio, que son 10 metros, elevado al cuadrado, todo dividido entre 2. El área de la semiesfera será igual a 4 por pi, multiplicado 10 elevado al cuadrado, eso es 100, muy fácil. 100 metros cuadrados dividido entre 2. Multiplicamos entonces 4 por pi, 4 multiplicado por pi, multiplicado por 100, que es el radio elevado al cuadrado. Para un total de área de la semiesfera, un total de 1.256.6 metros cuadrados, dividido entre 2. El área de la semiesfera será igual a dividir 1.256.6 entre 2. un total de 628.3 metros cuadrados. Es evidente, podemos observar, si el área de la semiesfera es igual a 628.3 metros cuadrados, y la cantidad o el área del material metálico para cubrir la cúpula, tenemos un total de 500 metros cuadrados, es evidente que no es suficiente para cubrir el total de la cúpula. Por tanto, se cubrirá solamente una parte. Como la estrategia es cubrir desde la parte superior hacia el fondo, no será completada, pero entonces cubriremos una parte, que esta parte representa un casquete esférico. Y nos piden entonces que calculemos cuál es la altura de este casquete esférico que pudimos cubrir con los 500 metros. Recordando, el área de un casquete esférico es igual a 2 multiplicado por pi, multiplicado por el radio de la esfera, multiplicado por la altura. De esta fórmula del área de un casquete esférico, podemos entonces despejar la altura, para así obtener entonces el resultado que andamos buscando. Entonces, si despejamos la altura, podemos observar que la altura está siendo multiplicada tanto por el radio como por el pi, como por 2. Por tanto, todos esos factores que están multiplicando pasarán del otro lado del signo de igualdad con la operación contraria, que es la división. Por tanto, la altura del casquete será igual al área del casquete, el área del casquete dividido entre 2 multiplicado por pi, multiplicado por el radio de la esfera. Entonces, el área del casquete, ¿cuál es? Esta que tenemos acá, los 500 metros cuadrados de capa metálica que pudo cubrir la parte de la esfera, la parte de la semiesfera que sería el casquete. Entonces, calculamos, la altura será igual al área del casquete, la parte metálica que pudo cubrirse, 500 metros cuadrados, dividido entre 2 multiplicado por pi, multiplicado por el radio, que es igual a 10 metros. La altura será igual a, si multiplicamos 2 pi por 10 metros, 2 por pi por 10, eso sería igual a 500 metros cuadrados de área, dividido entre 62.8 metros. La altura de nuestro casquete será igual a dividir entonces 500 metros cuadrados de área, dividido entre 62.8, para un total de 7.96 metros. Como aquí arriba tenemos metro cuadrado y acá abajo tenemos metro, entonces, se restan los exponentes y quedaría el metro lineal que es como se denomina la longitud. En este caso, la altura de nuestro casquete será igual a 7.96 metros. Es muy sencillo. De esta manera, también, entonces, es como aplicamos los conocimientos de la esfera, de área de casquete y demás que hemos trabajado en situaciones de la vida cotidiana, como cubrir un casquete esférico o una semiesfera. Tanto puede ser con una capa metálica o también la utilizan los ingenieros para cubrir con la capa asfáltica para evitar las filtraciones. Vamos a la siguiente situación. De forma aproximada, podemos decir que una naranja es una esfera. Si Pedro se come 7 de 12 gajos que tenía una naranja de 10 centímetros de diámetro, ¿qué volumen ocupaba la cantidad de naranja que Pedro consumió? Vamos, entonces, a la pizarra a resolver esta situación. Miren, esto consiste en calcular el volumen de una cuña esférica, que es lo que representa el gajo de una naranja. Para calcular el volumen de una cuña esférica utilizamos la fórmula pi multiplicado por el radio elevado al cubo multiplicado por el ángulo dividido todo esto entre 270. Entonces, en la situación pudimos notar que uno de los datos que nos dieron es que la naranja esférica tiene un diámetro de 10 centímetros. Como ya sabemos que el diámetro es el doble del radio, significa entonces que el radio será igual a 5 centímetros. Pero necesitamos algo más, que es el ángulo. Ese ángulo en el que es cortada la cuña desde la esfera. Ahora, ¿cómo sabremos el ángulo? En la situación vimos que la naranja tiene 12 gajos. En una esfera, al igual que una circunferencia, está entonces el ángulo completo que es igual a 360 grados. Si tenemos 12 divisiones o 12 gajos iguales, entonces basta con dividir 360 grados entre 12 y obtendremos el ángulo de uno de una sola de los gajos o una de las cuñas. Entonces, sería 360 grados dividido entre 12 para un total de 30 grados. Ese será el ángulo con el que trabajaremos. Entonces, vamos de inmediato a calcular el volumen que tiene una cuña esférica o un gajo, que será igual a pi multiplicado por el radio, que es igual a 5 centímetros elevado al cubo, multiplicado por el ángulo, que es igual a 30 grados, dividido todo esto entre 270. Que el 270 simplemente esté debajo del ángulo, no importa. También eso implica que divide tanto al pi como el radio que tenemos ahí elevado al cubo. Entonces, el volumen será igual a pi multiplicado 5 elevado al cubo, eso es igual a 5 por 5 por 5, que es igual a 125 centímetros cúbicos, multiplicado por 30 grados, todo esto dividido entre 270. El volumen será igual, multiplicamos todos los factores del numerador, tenemos pi multiplicado, pi multiplicado por 125, multiplicado por 30, eso es igual a 11,780.97 centímetros cúbicos, todo esto dividido entre 270. El volumen final de uno de los gajos, que representa una cuña esférica, será igual a 11,780 dividido entre 270, uno de estos gajos o cuña esférica, tiene un volumen de 43.6 centímetros cúbicos. 43.6 centímetros cúbicos. En la situación vimos que Pedro se comió 7 de los 12 gajos que tenía la naranja. Entonces, la pregunta era, ¿cuál es el volumen total que Pedro consumió? Entonces, si el volumen de uno de los gajos o de una de las cuñas es igual a 43.6 centímetros cúbicos, basta simplemente con calcular o multiplicar el volumen que obtuvimos de un solo gajo o una sola cuña, multiplicarlo por 7, que es la cantidad de gajos que se comió Pedro, por 7. El volumen que se comió Pedro será igual entonces a 43.6, multiplicado por 7 gajos que él se comió. Entonces, en ese caso, Pedro se comió un total de 305.2 centímetros cúbicos. 305.2 centímetros cúbicos en total fue lo que consumió Pedro de esta naranja. Así de fácil, así de sencillo es en cosas tan cotidianas como comerse una naranja o un melón o cualquier fruta esférica que podemos aplicar la geometría o resoluciones de problemas de la esfera. Ahora te invito a prestar atención a otros patrones fascinantes con los que no deja de sorprendernos la madre naturaleza. Los toroides. Si se piensa en los lados de los toroides, se encuentran que son perfectamente circulares. Ejemplo de esto son las rosquillas, un tubo interno, etc. El toro es un símbolo místico de la geometría sagrada. Aunque parezca descabellado, se considera el toro una forma primaria de la existencia. Un ejemplo de esto se encuentra en la forma de los siete músculos del corazón. Estos parecen formar la figura de un toro. El punto. Si se piensa bien y reflexionas, todo comienza y termina con un punto. Por ejemplo, una escritura, una operación matemática, incluso una esfera, tiene un punto central. ¿Por qué? No se sabe con certeza, pero se cree que el punto se relaciona con el comienzo y el final. ¿El comienzo y el final de qué? De todas las creaciones de cualquier tipo. La vesica Pisces. La palabra tiene su origen en el latín y se refiere a la vejiga de un pez. Se forma en la intersección de dos esferas del mismo tamaño, en el punto donde se conectan sus centros. El resultado es un símbolo con forma de almendra. ¿Qué pudiera representar? La fusión del esperma y huevo que lleva a la creación. Asimismo, puede significar la visión que comparten dos personas. En la cristiandad, este símbolo pagano se utiliza para representar a Cristo. Así termina la clase del día de hoy. Espero que hayas aprendido bastante y puedas aplicar estos conocimientos en tu vida cotidiana. No olvides seguir ampliando mucho más con tu maestro tutor. Gracias por seguir aprendiendo desde casa y preservando tu salud. Desde el único espacio donde las matemáticas toman sentido, estuvo con ustedes su profesor Alexander García. Hasta la próxima. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info.miner.gov.do Nuestra página web ministeriodeducacion.gov.do Nuestro Facebook, Ministerio de Educación RD. Twitter, Educación RD. Instagram, Educación RD. YouTube, Ministerio de Educación y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa preservando la salud. Estimados padres, madres, tutores, maestros y maestras, personal directivo, técnico, colaboradores de apoyo a la educación, pueblo dominicano, queridos estudiantes del sistema educativo preuniversitario. Por ustedes y para ustedes estamos aquí. Una vez más, quiero expresarles que todo lo que en este ministerio hacemos tiene el propósito de servir a nuestros estudiantes, que es a quienes lo debemos y por quienes cada día trabajamos con amor y con entrega. Para el día de mañana, martes 25 de mayo, los centros educativos ubicados en los municipios que no abrieron sus puertas en la primera ni en la segunda fase del retorno gradual, iniciado el pasado 6 de abril, quedan convocados a iniciar la docencia de manera semipresencial, de forma voluntaria, gradual, controlada y bajo consentimiento de la familia. En este punto, es importante dejar establecido que esta convocatoria está dirigida a los estudiantes del nivel inicial, a ambos ciclos del nivel primario, a la modalidad de educación de adultos y el sexto año de secundaria, tanto en la modalidad técnico profesional como en la modalidad de artes. Esta decisión, como las anteriores y las que debamos asumir en el futuro, en el contexto de la pandemia, se basa en los datos, informaciones y recomendaciones del Gabinete de Salud, que es el ente coordinador responsable de la gestión del COVID-19 en la República Dominicana. Como ya saben, tanto el Gabinete de Salud como el Ministerio de Salud Pública han recomendado la apertura de las aulas a nivel nacional. Pero por otro lado, en los últimos días se ha registrado un incremento en el nivel de contagio en el Gran Santo Domingo, entiéndase la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional y también en San Cristóbal, lo que ha modificado las opiniones y las opciones sobre la semipresencialidad. Hemos insistido en que la gradualidad en el proceso de retorno a las aulas es el camino más seguro, el más controlable y el más racional. La misma realidad de la pandemia así lo ha demostrado. Es por esto, y conscientes de que la salud de nuestros estudiantes es la prioridad de este Ministerio de Educación, que hemos autorizado el retorno a las aulas de manera semipresencial en todas las provincias del país, con la sección del Distrito Nacional y de las provincias de Santo Domingo y de San Cristóbal. Se excluyen estos territorios porque en ellos se ha registrado un aumento significativo en el nivel de positividad del COVID-19, también porque tienen grandes poblaciones y además porque en ellas tiene lugar cada día una gran movilización de personas, por lo que sería sumamente peligroso aumentar la circulación con padres, madres, tutores, estudiantes, docentes, personal administrativo, venduteros, movilizándose. Dado que la población estudiantil del sector privado en estos territorios es relativamente pequeña y que su asistencia a las aulas no constituye un factor significativo de aglomeración, estamos autorizando la apertura de las instituciones educativas privadas que cumplan con los requisitos que exige el protocolo. Es importante resaltar que la apertura es voluntaria y que la modalidad de educación a distancia no ha variado ni lo hará durante este año escolar, por lo que los padres que no deseen enviar a sus hijos a las aulas pueden continuar sus estudios como lo vienen haciendo a través de la radio, la televisión, el cuadernillo o la internet. Como el proceso de regreso seguro sigue siendo gradual, reiteramos la orientación a los directores y al personal docente en el sentido de que cuando los cursos contengan un elevado nivel de matrícula, los turnen por grupos de asistencia. De la misma manera, los directores regionales y distritales de educación, a los fines de impactar lo menos posible el tráfico de personas en los municipios, podrán planificar con sus directores de centros educativos alternancias semanales de las escuelas en las dos modalidades, trabajando en una parte una semana presencial y en la otra semana educación a distancia. Asimismo, en todos los centros educativos debe activarse de inmediato el protocolo de bioseguridad según está previsto. Estamos dotando de los productos básicos de higiene y bioseguridad a las escuelas, al igual que continúa dándose mantenimiento correctivo a los planteles para garantizar que estén en condiciones adecuadas para el retorno. Los directores tienen las instrucciones correspondientes para dar soluciones alternativas a los casos en que los centros no estén adecuados. Estas medidas son las posibles y las más responsables en el contexto en que se toman. Mientras continuamos con la educación en este lento pero responsable proceso de retorno, reiteramos nuestro firme compromiso de velar por la salud y la integridad de nuestros estudiantes y de sus familias, pues sin ellos no tiene sentido la responsabilidad de este cargo. Vamos juntos a seguir trabajando por mejorar la calidad de la educación en nuestro país y lograr que sea para todos y para todas. Les invito a que continuemos juntos la lucha por transformar el sistema educativo que aún tenemos, por uno nuevo, un nuevo modelo integral que logrará graduar a los jóvenes que serán los ciudadanos responsables que requiere la sociedad dominicana y el mundo. Vamos a trabajar juntos, unidos y con amor para lograr la educación que merece el pueblo dominicano. Muchas gracias. Un locro de sardinas con habichuelas guisadas es lo que prepararemos con los productos de la canasta de alimentos del Minero. Para hacer nuestro característico sofrito, ajo, cebolla y ají verde, en lo que esto se va sofriendo aquí, ya yo le voy a poner las sardinas, un arroz de excelente calidad, un arroz premium, le añadimos la misma cantidad de agua a la misma cantidad de arroz. Dejamos secar, tapamos y en 15 minutos todo este aroma para que tus hijos tengan las correctas cantidades, para que tengan la nutrición adecuada a la hora de su aprendizaje. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a dos semanas. El arte en la República Dominicana tiene sus antecedentes históricos en las pictografías, que realizaban los taínos sobre las paredes de las cuevas, utilizando líneas simples y pigmentos vegetales. Como consecuencia del encuentro del viejo mundo con el nuevo mundo, las influencias artísticas de Europa se comienzan a hacer sentir en América, en primera instancia en Santo Domingo, la ciudad primada, y luego expandiéndose por todo el continente, siendo la primera muestra de esa expresión la arquitectura. ¿Sabías esto? Sobre esto y muchísimo más, estaremos hablando en el tema de la clase del día de hoy. No te muevas, porque va a dar inicio a la clase más fascinante de todas. Acompáñame. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Saludos mis hermosos alumnos de cuarto de secundaria. Sean bienvenidos a una clase más de Ciencias Sociales. Yo soy su maestra Yancel Ferreras y estoy feliz de compartir una vez más con cada uno de ustedes. ¿Ya están preparados para llenar su cerebro con grandes conocimientos sobre arte? Porque, aunque hemos hablado de manera extensiva sobre el arte a nivel mundial, no podemos terminar este tema sin conocer el arte de nuestro país y cómo este fue influenciado por artistas extranjeros. Pero, para dar inicio a esta clase, es necesario colocarnos en un lugar estratégico, poner mucha atención y escribir todo lo que puedas o necesites. Ahora, realicemos la retroalimentación de la clase anterior. ¿Sabes sobre qué hablamos? Te voy a reconocer que fue una clase excelente, profesora, ya que aprendimos bastante sobre el arte del siglo XX. Usted explicó que el arte del siglo XX se divide en dos grandes etapas. La que comprende desde el principio del siglo XX hasta 1942 y una segunda que comprende desde el año 1942 hasta el final del siglo. Esta última etapa se inserta dentro del arte contemporáneo. También que el siglo XX fue un periodo de cambios constantes, rápidos y profundos, que desde lo político marcaron influencia en el ámbito cultural y científico. Una de las múltiples maneras de conocer un pueblo y su historia es sin duda a través de su arte. La música, escultura, fotografía, pintura y demás facetas artísticas hablan de lo que en un país ha recorrido y lo que resta por recorrer. Con estos elementos se cuenta una historia de alegrías, triunfos, tristezas y derrotas. Es en el arte donde nace la representación más sublime de la nación. ¿Quieres saber cómo se dan nuestros primeros pasos en el arte? La historia del arte en la República Dominicana comenzó como lo hizo en el resto del mundo, lo que significa que no sabemos cómo o cuándo comenzó realmente el arte en esta región del Caribe. Para obtener una mejor comprensión de la historia, la línea del tiempo del arte dominicano se puede dividir en tres etapas principales o épocas. Arte creado por el pueblo taíno o época precolonial, 4000 años antes de la era colonial, la cual termina en 1492. Arte creado durante la época colonial, 1492 hasta 1844. Arte creado después del nacimiento de la República, independencia dominicana, 1844 hasta el presente. Las primeras influencias culturales de Europa en el nuevo mundo tuvieron lugar en la ciudad primada de América. La primera expresión de esa cultura quedó atrapada en los muros y las piedras. La arquitectura y el diseño urbano de las ciudades fueron la principal muestra de esa expresión. Después de producirse la independencia de la República, las artes plásticas continuaron afianzándose dentro de la identidad nacional, sobre todo a través de los retratos de los próceres de la patria y del uso del paisaje. Los primeros maestros dominicanos de las artes plásticas se remontan al año de 1930. Cabe destacar que a lo largo de las últimas ocho décadas, la principal casa de estudio de donde proceden los más renombrados artistas plásticos del pais ha sido la Escuela Nacional de Bellas Artes y más recientemente de la Escuela de Diseño de Chabón. Luego de la segunda mitad del siglo XIX, Europa vuelve a dejar sentir un fuerte influjo de movimientos como el impresionismo, el postimpresionismo y el costumbrismo, los cuales son de alguna u otra manera representados en la pintura dominicana. Entre ellos se destacan Abelardo Rodríguez, pintor académico y Leopoldo Navarro, autor de cuadros costumbristas. También a Enrique García Godoy entre 1885 y 1941 y Celeste Wos y Gil, quien fuese la primera mujer en establecer la técnica del copiado natural, lo cual acercó a los dominicanos a la contemplación y a la apreciación de la anatomía criolla. Giorgi Morel, lo mismo que Federico Izquierdo, se forma afianzado en el corazón del Cibao, el centro del país, y hace protagonista de sus cuadros a la luz y al hombre de campo dominicano. Su campesino cibaeño, de la colección del Museo de Arte Moderno, es una exaltación de la nobleza y la elegancia innatas de la gente del Cibao rural. Con un luminismo que no siempre puede identificarse con el divisionismo de los impresionistas galos. Jaime Colson absorbió la savia de las vanguardias estéticas en Francia y la transmitió primero a la joven vanguardia barcelonesa del grupo Dauwalset y después a la de su propio país. Colson conecta el espíritu clásico con el cubismo en su propia imaginería mulata y en la sensualidad de sus efebos, al mismo tiempo que reconstruye los vínculos de la geometría con el ancestro africano Darío Suro. Por su parte, con su formidable capacidad de evolución, es el camaleón del siglo. Absorbe durante seis décadas el aporte de los principales movimientos del siglo en Iberoamérica, en Estados Unidos y en Europa, para asimilarlos a su propia visión de la raza y del erotismo, de la tensión entre lo abstracto y lo figurativo, entre el cuerpo como naturaleza dada y concreta y también la imaginación pasional que lo anima. El Museo de Arte Moderno cuenta con una colección permanente de arte dominicano, moderno y contemporáneo que abarca más de un siglo de escultura, pintura, dibujo, grabado y fotografía. Desde su creación, posee las obras más destacadas de los precursores de la plástica dominicana, a partir de la independencia nacional en 1844 hasta las producidas por artistas contemporáneos. Hoy en día, posee el patrimonio de artes visuales más importante del país. El Museo de Arte Moderno cuenta con amplias salas de exposiciones en cuatro niveles. Un auditorio con capacidad para 150 personas. Una biblioteca especializada en arte dominicano y universal. Además, una tienda que ofrece obras de artistas, artesanía artística y diversas publicaciones de arte. A lo largo de los años 50, prosigue un desarrollo que se inclina en gran medida hacia el expresionismo e incluso a la abstracción, posiblemente por varios motivos. Expresión cifrada de las tremendas tensiones sociales de la última década de la dictadura. Influencia del Tenebrismo de Gaussach y de sus discípulos, Gilberto Hernández Ortegas, de las corrientes expresionistas del Centro de Europa y del Magisterio Crítico de Manuel Valdepérez. Los 70 fueron una época de expansión de la burguesía y del mercado, y también de la multiplicación de tendencias que van desde el hiperrealismo fotográfico de Alberto Vaz hasta la abstracción de Orlando Minicushing de Geo Replay. Este último en los linderos del minimalismo y el arte conceptual, incorporando elementos desteñados de nuestra tradición multietnica, como los contenidos relativos a los sincretismos mágicos-religiosos afrocaribeños. Además de ser la década a mediados de la cual se funda la Escuela de Altos de Chabón, que contribuirá a una orientación de la pintura y el dibujo, y también un desarrollo del diseño como forma de expresión creadora, la cual alcanzará su punto de mayor desarrollo e importancia en los años 80 y 90. La influencia norteamericana en la pintura se hace cada vez más evidente en el país. Pero, vamos a conocer acerca de esta importante escuela con mucha atención. De ineludible visita en República Dominicana es el Pueblo Altos de Chabón, en La Romana, la réplica de un pueblo ítalo-español del siglo XVI, con sus calles adoquinadas y edificios construidos con bloques de piedra, coralina y terracota. Esta réplica fue construida en 1976 por Roberto Coppa, ex diseñador de Paramount Studios, y Charles Bluedorn, un industrial americano, en un lugar con una maravillosa vista del río Chabón. También conocida como la ciudad de los artistas, se ha convertido en un centro cultural de la región. Se trata de un punto de encuentro de diferentes tipos de arte. Se pueden encontrar estudios de artistas, talleres de artesanía y galerías de arte. Tiene un intenso programa de estudios en el que estudiantes de todo el mundo compiten por conseguir una plaza y aprender cerámica, moda, diseño y otras manualidades. Los estudiantes de Chabón, terminados los dos años, pueden completar sus estudios en la prestigiosa escuela Parsons de Nueva York. Dentro de nuestra pintura tenemos artistas como... Cándido Bidó, con el uso de colores tropicales, líneas negrita y forma simplificada. Cándido Bidó, paseo de la mañana, 1979. Marchanta, 1971. Guillo Pérez, que plasmó como pocos el colorido del paisaje de su país durante más de 60 años. Guillo Pérez, Metamorfosis, 1964. Giorgi Morel, los cuadros de Morel se distinguen por los abundantes caceríos y montañas, envueltos por un aire claro y sutil. Lo grandioso de su paisaje se convierte en metáfora debido a la infinidad de interpretaciones por el enfoque plástico y el ambiente costumbrista en que los envolvió. El color en su pintura está relacionado a las emociones del artista, a su contorno y a su contacto con la naturaleza. Giorgi Morel, flamboyant de la casa de Juan Bautista Gómez. Mientras que en la escultura dominicana, ya pasado el siglo XX, coexisten, como siempre ha ocurrido, una corriente conservadora y una tendencia innovadora que a su vez se convierte en conservadora creando un bucle de tendencias y corriente. En la escultura encontramos a Gaspar Mario Cruz, Amantes, Madera y Bronce. En cuanto a la literatura, ésta tuvo grandes representantes como es el caso de Fabio Fiallo, quien escribió cuentos modernistas influenciados por Rubén Darío. Fiallo escribió obras como Cuentos frágiles, 1908. Otros importantes exponentes fueron Tulio Manuel Cestero, escritor de la sangre, 1919, entre muchos otros como Virgilio Díaz e Ilma Contreras. La danza, el ballet, el teatro y más reciente el cine forman parte de nuestro acervo cultural. Y claro, no podemos dejar de lado una de las formas artísticas más utilizadas en este siglo, definido por la presencia de varios géneros de música y bailes populares. El merengue es un género musical bailable originado en el país a finales del siglo XIX, adoptado como símbolo nacional por parte del dictador Trujillo. El merengue es considerado uno de los grandes géneros musicales bailables que distinguen la música latinoamericana. Sin duda alguna, un claro aspecto de la dominicanidad. ¿Qué te parece si ahora ponemos a prueba todo lo que hemos aprendido? ¿Te parece? Ayúdame a contestar este verdadero o falso. Vamos a iniciar. Número 1. ¿El arte es la mejor manera de conocer la historia de un pueblo? Repito. ¿El arte es la mejor manera de conocer la historia de un pueblo? Esto es verdadero. Número 2. ¿La historia del arte dominicano la podemos dividir en cinco etapas? Esto es totalmente falso, ya que solo la podemos dividir en tres. Número 3. ¿La arquitectura y el diseño fueron la muestra más visible de la influencia europea en nuestro arte? Repito. ¿La arquitectura y el diseño fueron las muestras más visibles de la influencia europea en nuestra arte? Esto es totalmente verdadero. Número 4. ¿El museo de arte moderno cuenta con una colección permanente de arte dominicano? Repito. ¿El museo de arte moderno cuenta con una colección permanente de arte dominicano? Esto es totalmente cierto. Número 5. ¿Altos de Chabón, conocida como la ciudad del artista, se encuentra ubicada en San Juan? Repito. ¿Altos de Chabón, conocida como la ciudad del artista, se encuentra ubicada en San Juan? Esto es falso, ya que Altos de Chabón se encuentra ubicada en La Romana. ¡Excelente! Como ves, aunque nuestro arte tuvo gran influencia extranjera, poco a poco fue adoptando su estilo propio y creando manifestaciones que ponían en evidencia nuestra cultura, nuestros orígenes. Recuerda, el arte es la mejor forma que tienen los pueblos de explicar aquello que los representa. ¿Qué otro nombre le podemos dar a esta clase que nos sea fascinante? Hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Recuerda mantenerte en casa preservando la salud. Esto fue otra fascinante clase de ciencias sociales para cuarto de secundaria con su maestra Yancel Perreras. ¡Chao! 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 Los silbidos o pito es usado en distintas partes del mundo como medio de comunicación y normalmente para transmitir ideas simples como agrado, desagrado o simplemente llamar la atención. Pero ¿cómo se produce el silbido? El silbido o pito es un sonido agudo, resultante de hacer pasar un soplido a través de los labios fruncidos introduciendo, ayudándose o no con los dedos, los cuales pueden colocarse de cierta manera dentro de la boca o bien para agarrar los labios. El sonido se varía con la posición de los labios, la lengua o los dientes. La boca actúa a modo de caja resonancia. El silbido puede realizarse de varias maneras. Mediante los labios fruncidos, dejando un pequeño hueco por el que pasa el aire. Mediante el uso de los dedos que se introducen en la boca y dan la forma a la apertura por el que saldrá el aire, permitiendo que salga con mucho más fuerza y por lo tanto más alto. Doblando el labio inferior hacia adentro y aspirando, resulta un silbido muy alto y agudo. Usando las manos modo de caja de resonancia, dejando un hueco entre los pulgares. En la parte superior situaremos la boca al soplar y por la inferior saldrá el aire. También se puede hacer haciendo pasar el aire entre los dientes para formar un silbido muy agudo. Así que ya lo sabes, como dice Johnny Ventura, pitaste que si pitaste. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Firla, ¿cómo vas? ¡Gracias! ¡El Espírituero! ¡El Espírituero! ¡Hasta la próxima! Belleville. Je vais profiter de mes vacances et ensuite, je vais visiter plusieurs lieux avec ma famille. Je vais aller au musée. Je vais voir la Statue de la Liberté. Je vais aller au Central Park. Nous allons manger aussi au restaurant mexicain. Je vais faire de nouveaux amis. Je vais faire des courses, etc. Wow! Je suis contente d'entendre ça. Merci, Raisi. Je t'appellerai plus tard. Et tu, tu peux utiliser le Fitche Poche pour dire que tu vas a faire en un futur cercano. Tu sais comment utiliser le Fitche Poche en français. Si tu encore ne sais, cette classe est la classe perfecte pour apprendre le Fitche Poche français. Donc, tu sais où tu vas pour apprendre à utiliser parfaitement ce temps. Allons-y. Bienvenue à la classe de français. C'est un honneur d'être ici une fois pour continuer avec notre classe de français. J'espère que vous êtes prêts et prêts pour prendre la classe de aujourd'hui. Avant de entrer à notre sujet, repassons un peu ce que nous avons apprendu en la classe passée. En la classe passée, hicimos énfasis en el uso del presente continuo. Además, vimos de nuevo la diferencia entre el presente simple y continuo. ¿Qué es el presente continuo francés? ¿Para qué lo usamos? El presente continuo es un tiempo verbal que se usa para explicar las acciones que uno realiza mientras habla. Estoy explicando el presente continuo. Je suis en train de expliquer le présent continuo. Formation. La estructura para formar el presente continuo es la siguiente. Sobre todo, el verbo être en presente indicativo más entre de y el verbo en infinitivo. Este tiempo es muy fácil porque solo necesitas estar comenzado con el verbo être que todos ya conocen y los verbo en infinitivo. Por ejemplo, Je suis en train de regarder mon programa préféré. Je suis en train de lire ton roman préféré. Il est en train d'écrire un message. Espero que hayan reconectado con el presente progresivo. Para entrar a nuestro tema de hoy que es el futuro proche, presta mucha atención para ver que el futuro proche y como usalo. El futuro proche también conocido como futuro composé es la forma del futuro próximo en francés. Se utiliza para expresar la intención de hacer algo en un futuro inmediato o muy cercano al momento de la palabra. Se forma con el verbo aller en presente y en infinitivo del verbo principal. Por ejemplo, Je vais voir la statu de la libertad como se usa el futuro proche en francés en francés. Junto con expresiones de tiempo de tiempo para expresar la intención de llevar a cabo una acción. Por ejemplo, La clase de francés va terminar de 15 minutos. Je repete, La clase de francés va terminar de 15 minutos. Sin expresiones de tiempo para expresar acciones o acontecimientos planificados para llevarse a cabo de manera inminente. Por ejemplo, Elle va aller au restaurant. ¿Cómo se con el futuro próximo? Verbo aller au présent plus l'infinitif du verbo conjugué. Veamos ahora la congrégation de verbo aller en presente. Je vais Tu vas Il Elle va Nous allons Vous allez Il Elle vont Por ejemplo, Je vais finir Je vais acheter Il va regarder Ell vont lire Etc. Para entender mejor, escuchamos de nuevo la conversación con que iniciamos la clase para luego contestar algunas preguntas sobre ella. Bonjour Raisi. Comment vas-tu? Je veux bien. Réper toi là-bas. Je suis arrivé samedi à New York. C'est une belle ville. Je vais profiter de mes vacances et ensuite je vais visiter plusieurs lieux avec ma famille. Je vais aller au musée. Je vais voir la statue de la liberté. Je vais aller au Central Pike. Nous allons manger aussi au restaurant mexicain. Je vais faire de nouveaux amis. Je vais faire des courses etc. Wow! Je suis contente d'entendre ça. Merci, Raisi. Je t'appellerai plus tard. Question. Où est la chanson? Quand est-il arrivé? Qu'est-il va faire? Para contestar las preguntas anteriores, vamos a traducir la conversación en español. Hola, Raisi. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y para ti? Llegué a Nueva York el sábado. Es una ciudad hermosa. Voy a disfrutar de mis vacaciones y luego visitaré varios lugares con mi familia. Iré al museo. Voy a ver la Estatua de Libertad. Voy a ir a Central Park. También comeremos en el restaurante mexicano. Voy a hacer nuevos amigos, tira de compras, etc. Wow! Me alegra escuchar eso. Gracias, Raisi. Te llamaré más tarde. Contestemos las preguntas anteriores. Número uno. ¿Où es Chanson? La respuesta es Il est a New York. Número dos. Quand il est arrivé? La respuesta es Il est arrivé samedi. Número tres. Qu'est qu'il va faire? La respuesta es Il va au musée. Il va voir la statue de la liberté. Il va à Central Park. Il va faire de nouveaux amis. Vejamos ahora las frases en futuro en la conversación. La primera frase. Je vais profiter de mes vacances y ensuite. Je vais visiter plusieurs lieux avec ma famille. Je vais aller au musée. Je vais voir la statue de la liberté. Nous allons manger aussi au restaurant mexicano. Je vais faire de nouveaux amis. Je vais faire des courses. Répute les espaces de amis. Je vais profiter de mes vacances et ensuite visiter plusieurs lieux avec ma famille. Je vais aller au musée. Je vais voir la statue de la liberté. Nous allons manger aussi au restaurant mexicano. Je vais faire de nouveaux amis. Je vais faire des courses. Completa las oraciones con la forma correcta de aller. Numero uno. Nous visitez la ville de Santiago. Numero dos. Il profitez les vacances pour aller à Samana. Numero quatre. Vous rajah faire les courses. Veamos las frases completas con la velvo aller. Numero uno. Nous allons visiter la ville de Santiago. Numero dos. Ils vont profiter les vacances pour aller à Samana. Numero quatre. Vous allez faire les courses. Repite después de me. Nous allons visiter la ville de Santiago. Ils vont profiter les vacances pour aller à Samana. Tu vas manger avec moi. Vous allez faire la course. Escuche avec mucha attention le texto à continuation para luego cambiar l'article L en L utilisando Lundi ira ici. Presta attention. L'année prochaine, Lundi va avoir 25 ans. Elle va changer de vie. Elle va arrêter de travailler. Elle va bâtir de son appartement. Elle va aller à la campagne. Elle va vendre sa voiture. Elle va faire de nouvelles études. Elle va rendre d'autres amis et ensemble, ils vont sortir au cinéma. Ils vont voir des films du cinéma asiatique. Moi, je ne vais pas être comme elle. Je vais rester ici. Antes de hacer esta actividad, repasamos el verbo aller en presente una vez más. Je vais. tu va il elle on va nous allons vous allez il elle va comme comme le 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 se cambia en elle tambien le verbo se cambia. Exemple elle va elle va ve amos ta respuesta preste attention l'année prochaine lundi et rai si vont avoir 25 ans elles vont changer de vie elles vont arrêter de travailler elles vont partir de leur appartement elles vont aller à la campagne elles vont vendre leur voiture elles vont faire de nouvelles études elles vont rendre d'autres amis et ensemble ils vont sortir au cinéma ils vont voir del film du cinéma si à ti moi je ne vais pas être comme elle je vais rester ici veamos las dos versiones en espagnol el año que viene lundi cumple 25 años cambia la de vida de la de trabajar de su apartamento se il al campo va a vender su coche va a volver a estudiar va a atraer a otros amigos y juntos van a salir al cine van a ver películas de cine asiático yo no voy a ser como ella me voy a quedar aquí veamos la segunda versión con él en español es decir en plural el año que viene lundi y ricey compilan 25 años cambiarán de vida de de trabajar de al sus apartamentos seguirán al campo van a vender sus coches van a estudiar nuevas carreras van a atraer a otros amigos y juntos van a salir al cine verán películas del cine asiático yo no voy a ser como ellos me voy a quedar aquí atención presta mucha atención el futuro se utiliza en oral el utiliza para exprimer un evento futuro el evento es siempre proche en el tiempo ejemplo voy a partir en una semana el utiliza para exprimer un changement proche en el tiempo nos vamos nos marian queridos estudiantes espero que puedan usar perfectamente el futuro próximo francés repasemos el futuro próximo francés con otros ejemplos le futuro proche también conocido como futuro composé es la forma del futuro próximo en francés se utiliza para expresar la intención de hacer algo en futuro inmediato o muy cercano al momento de hablar se forma con el verbo aller en presente y en infinitivo del verbo principal le futuro se utiliza surtout a l'oral on l'utilize pour exprimer un événement futur cet événement est souvent proche dans le temps exemple je vais partir dans une semaine on l'utilize pour exprimer un changement proche dans le temps exemple nous allons nous marier tu vas m'écrire elles vont y aller je vais le faire nous allons acheter je vais partir tôt ils vont étudier patiemment tu vas beaucoup parler nous allons bien manger répéte les espaces amis tu vas m'écrire elles vont y aller je vais le faire nous allons acheter je vais partir tôt ils vont étudier patiemment tu vas beaucoup parler nous allons bien manger quand est ce que tu vas faire ce soir que vas hacer esta noche quel film vas tu regarder cet après-midi que película vas a elle esta tarde à quelle heure est ce que tu vas prendre ton petit déjeuner à que hora vas te levé matin a que hora te vas a levantar te mañana qu'est que vas super ce soir que vas a cenar esta noche a que hayan contestado bien estas preguntas que hemos aprendido hoy hoy aprendimos cómo usar el futuro próximo francés además usamos otra forma de preguntar sobre nuestras actividades para revisar mejor el futuro próximo escuchamos una vez más el diálogo con que iniciamos la clase y presta mucha atención a las frases que están en futuro próximo bonjour racy comment vas tu je vais bien pour toi là va je suis arrivé samedi a new york c'est une belle ville je vais profiter de mes vacances et ensuite je vais visiter plusieurs lieux avec ma famille je vais aller au musée je vais voir la statue de la liberté je vais aller au central pike nous allons manger aussi au restaurant mexican je vais faire de nouveaux amis je vais faire des courses etc wow je suis content d'entendre ça merci racy je t'appellerai plus tard De George Brown, se les pide su profesor de francés y chansons en la jeunesse. Nos vemos en la próxima clase. A la prochaine. Ha sido un año de retos. A distancia, pero empezamos. Docentes, familias, equipo. Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana. Y ahora, retornamos a las aulas de forma gradual y voluntaria. Y contamos contigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y nosotros también. Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación. Hola, soy su doctor Ricardo Carrasco. Espero que estén bien. Espero que estén bien. Sobre todo, si están aplicando los conocimientos nutricionales que han aprendido durante las cápsulas anteriores. En esta cápsula veremos algunos consejos útiles para preparar comidas saludables y seguras. ¿Cómo preparar comidas saludables y seguras? El principal consejo para preparar comidas seguras es la higiene. Para garantizar que una alimentación es saludable. Para garantizar que una alimentación es saludable, los alimentos deben de ser preparados, conservados y consumidos de forma higiénica. Es muy importante que entiendan el concepto de lo que es higiene. Lo primero que debemos de hacer es lavarnos las manos antes de preparar y comer los alimentos. También después de ir al baño. Tenemos de manera obligatoria que lavarnos las manos. En estos momentos en los cuales el COVID-19 está presente en nuestra cotidianidad, es todavía más importante tener una higiene que sea óptima. Es fundamental utilizar agua purificada no solo para beber, sino también para cocinar. Les digo que si el agua no es potable, el riesgo de contraer bacterias es casi inminente. Bacterias como son la echerichia coli, la salmonella, el enterobacter, la dextospira, microbacterias o estafilococoreus, por mencionar algunos, es muy alto. Por eso es vital guardar los recipientes limpios tapados. Les recuerdo que el cólera es una enfermedad bacteriana que puede causar la muerte de una persona en pocos días. Se adquiere al consumir agua o alimentos contaminados. Por esa razón, y más ahora en los tiempos de coronavirus, debemos de mantener una higiene que sea al 100%. Otro consejo es lavar con agua potable y muy bien los alimentos que se consumen crudos, como son las frutas y los vegetales. Del mismo modo, hay alimentos como los lácteos y las carnes que se deben conservar refrigerados, si no se van a consumir inmediatamente. Para ello, es vital mantenerlos dentro de la nevera para que evitemos que se dañen. Otros agentes contaminantes de los cuales debemos de cuidarnos son los insectos, los ratones y las mascotas. De modo que si consumimos alimentos que hayan tenido contacto con estos vectores, se corre el riesgo de adquirir enfermedades como son la de rectospirosis, cólera, fiebre tifoidea, disentería, lombrices, entre otras. Por eso se recomienda mantener las comidas tapadas para protegerlas de las moscas y otros animales que puedan causar estragos en nuestra salud. Sigan estos consejos y las posibilidades de contraer enfermedades serán mínimas. Recuerden que un cuerpo sano se traduce en una vida más feliz. Es todo por hoy y nos veremos en la próxima cápsula. Y recuerden que en la educación está la salud. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info arroba miner punto gov punto do. Nuestra página web ministerio de educación punto gov punto do. Nuestro facebook ministerio de educación rd twitter educacion rd instagram educacion rd youtube ministerio de educación y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa preservando la salud. Vamos a hacer unas deliciosas sardinas mezcladas con pastas. Ponemos aquí un poquito de aceite, ajo, cebolla por supuesto, un tilín de sal y de este lado ya yo tengo las pastas listas. Y recuerde que las porciones correctas para la completa nutrición de nuestros hijos son dos onzas de proteínas y cuatro onzas de carbohidratos. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a dos semanas. Queridos estudiantes, ¿recuerdan que trabajó el profesor Alexander de matemáticas? Pues le estuvo hablando más de la resolución de problemas de la esfera. Así también, tu maestra de ciencias sociales, Jansel, les continuó enseñando sobre el arte en la república dominicana. Y por supuesto, en tu clase de francés, estuviste aprendiendo más sobre le futur proche. No dudes de la capacidad que tienes para avanzar en tus clases. Quédate en casa para preservar la salud. Hasta la próxima. Y te digo, a la próxima. Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar. A enseñar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.